Se sale con su autobrajo de cartonesito. No, eso sí. Pero me rechazo que a la hora de hacer el gobierno, o sea, al estar en el gobierno, por lo menos esta gente en casa, no son extremistas. Eso es lo que yo... O sea, estamos... Es que no podemos pedir mucho después de hacer la que estamos. Es como que no tengas nada que comer y después les traen unas papas y dicen, oye, caray, ¿qué quiero comer? Es que no hemos faltado. Sí, pues, todo es mejor que los terroristas. No, no, no vamos necesitando tampoco. Me encuentro una desayunada, mamá. Traje mi dos desayunadas.